Bueno, ya les contábamos, comienza a regir a partir de hoy esta ley que permite el cambio en el orden de los apellidos. Es un trámite que se podrá realizar en el registro civil por única vez y que evidentemente marca también un cambio bien relevante en esta materia. Vamos al contacto con Consuelo Aguilera que nos va a contar más detalles de esta modificación. ¿Cómo estás Consuelo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Tú lo decías, hoy entró en vigencia esta ley, la ley 21.334 que permite justamente invertir el orden de los apellidos. Es decir, podría ir eventualmente primero el apellido materno y luego el paterno. Siempre cuando esto sí sea solicitado justamente por los padres al momento de inscribir, por ejemplo, a un recién nacido o bien por una persona mayor de 18 años. Esto, eso sí, tiene que hacerse con un formulario que está disponible además en las plataformas del registro civil. Y tal como ocurre con el resto de los trámites, lo que tienen que hacer las personas es agendar luego la hora a través de internet para después dirigirse a la oficina correspondiente a hacer este trámite. Ese es uno de los principales llamados también que hicieron las autoridades en una actividad que realizaron esta mañana para darle el vamos justamente a esta ley. Lo que piden es que se haga de la manera más ordenada posible, que lleguen a estas oficinas con el formulario completado. Y también que tengan presente que, por ejemplo, para aquellos padres que deciden hacerlo con sus primogénitos, es decir, con su primer hijo, de poner primero el apellido de la madre y luego del padre, esto también va a regir para los otros hijos que tengan en común. Datos que quizás no estaban muy claros anteriormente, pero que hoy las autoridades aprovecharon de reforzar esa situación. Y en el caso también de los mayores de 18 años, todas aquellas personas que decían optar por este cambio de apellidos en el orden tienen que hacerlo además por una única vez. Es decir, no se permite reiterativamente hacer este cambio, sino que es una sola opción la que tienen las personas para poder hacer este cambio. Nosotros hoy incluso pudimos conversar con algunas personas que ya hicieron este trámite y todos ellos nos decían que llevan bastante tiempo esperando por distintos motivos. Algunos, por ejemplo, para reconocer la labor de sus abuelos preferían tener ese apellido primero, otros también porque no tenían quizás muy buena relación con alguno de sus padres. La verdad es que habían bastantes motivos, otros simplemente para reconocer la labor de la madre preferían optar porque este apellido fuera el primero. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta que esto significa un gran cambio y que para eso todas las normativas y todo el formulario que las personas tienen que llenar está disponible ya en la página web del Registro Civil. Conversamos durante esta mañana con el Ministro de Justicia que le entregó más detalles de esta nueva ley. Pasemos a escuchar. La ley ha abierto una ventana para que durante un año, a contar de hoy, cualquiera persona, padres y madres que quieran cambiar el orden de inscripción de los apellidos que ya inscribieron, lo puedan hacer ahora, antes de que los hijos puedan tomar su decisión cuando sean adultos en muchos años más. Finalmente, quiero señalar que el cambio de orden de los apellidos no significa que las personas dejen de ser responsables de sus compromisos anteriores. Uno sigue con el orden de apellidos nuevo, con los mismos derechos y las mismas obligaciones antiguas. Hay que precisar que en el caso de los mayores de 18 años son ellos quienes deben agendar esta hora para cuando se trata de personas que están inscribiendo a un recién nacido. Todos sabemos que eso funciona sin agendamiento porque es imposible predecir el momento en que van a hacer cada uno de los niños. Y es por eso que aquellas personas no necesitan agendar una hora previamente, pero sí tienen que hacerlo los mayores de 18 años. Son 372 oficinas, es decir, todas las del registro civil las que van a estar disponibles a lo largo del país para realizar este trámite. La idea es que aquellas personas mayores de 18 años sí lo hagan a través de internet este agendamiento porque también hay que considerar que en esta época, en el verano, mucha gente aprovecha para hacer este tipo de trámites y las oficinas del registro civil por momentos se ven un poco superadas en su capacidad y la idea es sin duda respetar los aforos. Así que desde el registro civil también hicieron un llamado bastante exhaustivo a aquellas personas que van a estar realizando este trámite en las próximas semanas a que lo hagan con tiempo, se preparen e idealmente agienden la hora a través de internet para así evitar cualquier tipo de inconveniente. De hecho, conversamos con el director del registro civil quien hizo justamente esta invitación. Pasemos a revisar lo que dijo. El registro civil, dentro de su plan de modernización, está buscando facilitar la vida de las personas y es por eso que estamos en el último tiempo enfocados en simplificar nuestros trámites. De esta manera, hemos disponibilizado en nuestro portal web un sistema de agendamiento para que las personas puedan planificar y puedan agendar este trámite de cambio de orden de apellido. Tenemos alrededor de 7.000 citas mensuales para que las personas puedan hacer este trámite sin tener que esperar, ¿no es cierto?, o con la incertidumbre cuando lo pueden hacer. Hay entonces todo el detalle de cómo van a estar funcionando las oficinas del registro civil para realizar estos trámites. Importante entonces, aquellas personas mayores de 18 años tienen que agendar a través de internet. Cuando se trata de recién nacidos, solamente se hace al mismo momento de hacer la inscripción. No es necesario realizar un trámite adicional, pero que, ojo, los padres tengan presentes que si hacen esto con su primogénito, esto mismo va a regir entonces este mismo orden de apellido para los hijos que tengan en común después en los años que vengan. Eso es un dato muy importante que también entregaron las autoridades y que reforzaron las autoridades más bien durante esta jornada. Les decía que conversamos con algunas personas que hoy ya llegaron desde muy tempranito a hacer este trámite por distintos motivos. En un caso, por ejemplo, era un joven que justamente quería reconocer la labor de su abuelo. Decía que él se había criado prácticamente con él y que por eso quería llevar justamente su apellido en primer lugar, así que fue rápidamente hacer este trámite. De hecho, también pudimos conversar con el mismo abuelo, que sin duda estaba muy emocionado por este gesto que había visto por parte de su nieto. Y en otro lado también se trataba de una familia que tenía un niño pequeño que justamente también habían optado por ponerle primero el apellido de su madre para reconocer la labor justamente de ella en este rol de mamá. Y ellos también estaban bastante emocionados de ser parte de estas primeras personas que pudieron realizar este trámite. Escuchemos parte de esos testimonios. A mí lo que motivó es el profundo cariño que le tengo a mi abuelo, a mi mamá también, que tengo que valorarla mucho. Y eso, fue desde muy chico lo que la historia familiar del apellido de mi abuelo me motivó a hacer el cambio, a decidirlo. Yo, enorme, porque me demuestra que me quiere y eso es muy valorable para cualquier persona en el mundo sentirse querido. Cuando hicimos la ecografía, Diego me dice, pongámosle galacobian. Y nosotros dijimos, bueno, claro, y nos tomamos con que no se puede, no se puede, no se podía, no se podía. Y ahora, después de tanto insistir y proponerlo con los diputados de, bueno, transversal, lo logramos, así que estamos felices. Para mí el apellido, mi apellido paterno es muy importante y la verdad es que Diego fue muy generoso en ese sentido y me dijo, pongámosle primero tu apellido, ¿por qué no? Hay entonces parte de los testimonios de aquellas personas que llegaron hoy en este primer día de vigencia de esta nueva ley a hacer este trámite entonces para invertir el orden de los apellidos, un trámite que ya está disponible en todas las oficinas del Registro Civil y para mayor información, ver cuáles son los requisitos, descargar también el formulario que tienen que llevar las personas mayores de 18 años. Está todo eso disponible en la página web del Registro Civil. Claro, y como veíamos en los testimonios, es un cambio muy significativo, muy importante para muchas personas. Importante recordar también que solo es posible hacerlo una sola vez, una decisión muy relevante en ese sentido también. Gracias, Consuelo, por el despacho. Que esté muy bien, nos vemos. Nos vemos.